hola buenos días para mí buenas tardes buenas noches para mí son buenos días bueno ok hoy vamos a trabajar la plastilina el arte de la plastilina la plastilina es un producto es un material muy noble muy suave muy manipulable tenemos de muchos colores y se pueden hacer cosas muy hermosas trabajando este material este producto entonces bueno miren hoy vamos a trabajar este cuadro vean los detalles ok bueno como nos llevaríamos mucho tiempo en hacer esto y yo les voy a decir cuál es la técnica que se usa para hacer cada una de estas cosas rápidamente en un boceto así entonces esto es más o menos lo mismo más o menos ustedes pueden hacerle los cambios que ustedes quieran pero es más o menos para guiarme qué es lo que quiero hacer ok bueno entonces vamos a empezar con el cielo les voy a decir cómo se hace el cielo ok bueno ok con el cielo vamos a tomar un poquito de azul claro azul cielo está un poquito dura mi plastilina porque yo la conservo en el refri en el refrigerador porque aquí en los cabos hace mucho calor y se derrite sabes se derrite it melts entonces está un poco fría pero aquí vamos entonces tomamos un poquito solo un poco ok y lo vamos a embarrar 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 ok vamos a embarrar la plastilina ok de esta manera ok y le vamos a poner un poquito de blanco le vamos a ir poniendo poquito y lo vamos a ir mezclando ustedes van a ir viendo cuánto es lo que necesitan entonces solamente vamos a ir embarrar ok y van viendo si le ponemos más azul más blanco y vamos a ponerle colores como el amarillo blanco y el naranja para que nos dé este efecto ok entonces ponemos un poquito de amarillo y de esta manera voy a ir metiendo todos los colores que voy utilizando que voy a ocupar un poquito más de azul blanco etcétera etcétera ok si no nos llevaría mucho tiempo les voy a dar las técnicas aquí más o menos se puede ver si lo jalamos más lo acomodamos más vamos a cubrir toda esta zona ok si quieren dejar la nube la dejan si no ustedes ponen otra nube después ok bueno muy bien ahora para hacer el techo bueno para hacer el techo utilizamos únicamente bolitas vamos a hacer bolitas y este ejercicio para los niños es muy bueno vamos a hacer esto bolitas y esto es muy bueno para los niños porque practican aquí cuando están aprendiendo a escribir entonces es muy bueno ponerle a los niños hacer esto ellos nos pueden ayudar nos pueden hacer las bolitas bueno y una vez que tenemos la bolita la vamos a apachurrar apachurras ok para que nos quede de esta manera si se alcanza a ver ok bueno y entonces qué vamos a hacer en este caso creo que me equivoqué es más chica es mucho más chica mucho más pequeña más pequeña porque la zona es muy pequeña entonces apachurramos y pegamos saben cuál es el problema en los cabos que hace mucho calor y entonces la plaza la plastilina se me ahí está se me derrite muy fácilmente entonces tomamos otro pedacito hacemos lo mismo bolita apachurramos tomamos y dejamos ok tomamos otro pedacito pequeñito y pegamos ok y así nos vamos a ir poniendo hasta cubrir todo el techo muy bien la parte de abajo de la casita es igual es igual es lo mismo solo que vamos a utilizar gris mezclado mezclado mix con un poquito de blanco para darle la tonalidad de piedra de piedra de una piedra ok bueno muy bien ok lo mismo vamos a hacer con las ventanas como pueden ver son muy muy pequeñitas las bolitas muy pequeñitas muy pequeñitas porque la ventana es pequeña ok muy bien ahora vamos a hacer la técnica de la puerta si la puerta la puerta es diferente vamos a ver ok entonces tomamos café o del color que ustedes vayan a querer la puerta y vamos a embarrar otra vez vamos a embarrar toda esta zona ok bien colocadita si bien cubiertita si le quieren poner otras tonalidades un blanco o un café más fuerte como ustedes quieran aquí es la técnica es embarrar embarrar ok muy bien una vez que se se tiene embarrada vamos a tomar un palillo 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 para los dientes palillo ok muy bien y vamos a rayar tratando de imitar la textura de la madera ok la madera no tengo madera por aquí madera ok muy bien ok miren pueden observar la nube son las bolitas o pueden hacer el embarrado en blanco sobre el fondo que ya tenemos hecho ok muy bien ahora vamos con la técnica de el pasto ok ok y el árbol ok muy bien el caminito el caminito el camino caminito en méxico ok es la técnica de la puerta exactamente igual que la puerta ok muy bien vamos con el tronco también es la misma técnica la misma técnica la misma técnica ok bueno ahora el ramaje del árbol y el pasto muy bien bueno qué vamos a hacer vamos entonces a tomar verde en este caso ok lo vamos a poner si vamos a ir colocando pedazos de plastilina ok si quieren le piden a los niños que les hagan bolitas 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 ok y vamos poniendo bolitas inclusive es mejor poner bolitas ok y para los niños es un ejercicio muy bueno para escribir ok bueno una vez que tenemos bolitas puestas ok muchas bolitas si aquí no importa el tamaño no importa si es grande no importa si es chica ok muy bien una vez que tenemos esto vamos a tomar con un palillo ok y vamos a picar eso es lo que vamos a hacer voy a recargarme para hacer unas cosas más fáciles ok entonces picamos 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 los niños pueden hacer perfectamente esto les pueden ayudar y es muy divertido para ellos picamos ok ok y tenemos el efecto de pasto o de ramaje ok entonces lo mismo haríamos en el árbol que como ustedes ven no está aquí pero ustedes pueden ir colocando todo lo que quieran lo importante es hacer el fondo el fondo atrás y poner todo todo lo que ustedes quieran ok bueno muy bien ahora vamos con déjenme ver ok vamos con estas flores estas flores ok no recuerdo el nombre creo que son crisantemos pero no estoy segura ok bueno esto es muy fácil miren vean ok bueno entonces vamos a tomar blanco ok vamos a decidir de qué tamaño en este caso tendrá que ser pequeño porque la imagen es pequeña si es una imagen grande todo es más grande las bolitas son más grandes obviamente que lleva más tiempo cubrirla pero vale la pena quedan muy bonitos ok bueno entonces qué vamos a hacer vamos a hacer una bolita blanca ok y vamos a apachurrar apachurrar ok bueno entonces ay perdón porque ya saben el calor de los cabos no es fácil trabajar esto entonces es así así tengo una tortillita ok muy bien y ya que lo tengo así simplemente voy a cerrar es todo lo que voy a hacer voy a hacer como un taquito simplemente cierro voy a volver a hacerlo así y simplemente así nada más cierro ok solamente muy bien entonces ya me queda esto así ok y voy a tomar un poquito de amarillo en este caso obviamente que es muy poquito y lo vamos a colocar auto lo vamos a colocar en medio ok y ya tenemos una flor y simplemente pues la vamos a colocar en el césped ok bueno y bueno vamos a hacerle perdón las hojas las hojas ok bueno tomamos verde si pueden tomar amarillo pueden hacer las combinaciones que quieran entonces hacemos esto ya no es bolita ahora es palito ejercicio excelente para los niños también todo movimiento aquí así así y oprimimos apachurramos ok bueno entonces quitamos y simplemente colocamos ok y vamos a hacer muchas o dos o tres son las que que ustedes les guste ok bueno muy bien ok aquí que tenemos estas plantas por ejemplo aquí arriba aquí son simplemente palitos son palitos nada más así ok ok y pues tú las vas colocando como tú quieras de acuerdo bueno muy bien si le quieres hacer las florecitas rojas estas florecitas estas flores florecitas ok florecitas en méxico flores muy bien es muy fácil tomamos el color que tú quieras yo en este caso voy a utilizar el rosa ok ya sabes bolitas muy pequeñas apachurro apachurramos y colocamos ok y lo mismo lo vas a hacer cuatro veces cuatro veces ok entonces colocamos ok entonces colocamos simplemente así ok y le ponemos otra bolita de otro color en el centro y ya tenemos nuestra flor de acuerdo bueno muy bien ahora si quieren hacer un niño una persona aquí está ok bueno esto pues es muy fácil muy fácil vamos a tomar color piel color piel ok bueno como hacemos el color piel porque no es fácil de encontrar muy bien el color piel es blanco con un poquito de anaranjado o naranja mezclado lo mezclas y le vamos a poner un poquito de rojo muy poquito ok entonces así logramos hacer el color piel ok bueno entonces que hacemos nuestra bolita ok calcula el tamaño ok nuestra bolita ok entonces tengo mi bolita y la vamos a pegar bueno la vamos a poner ok ahí está ok muy bien entonces voy a hacer la camisa la camisa o t-shirt ok vamos a escoger un azul un azul ok entonces que hago una bolita si y la voy extendiendo la voy extendiendo de esta manera ok simplemente así es todo entonces que vamos a hacer vamos a doblar 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 ok y lo vamos a colocar de esta manera ok ok bueno y tomamos otro color vamos a tomar un mmm vamos a tomar otro tono de azul ok este es un azul más fuerte ok entonces vamos a tomar otro tono y vamos a hacer exactamente lo mismo pero un poquito más grande porque son las piernas ok un poquito más grande entonces así doblo doblo y coloco pongo 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 ok y ya tienes el niño con su pantalón ok muy bien ahora como le vamos a hacer el pelo muy fácil vamos a tomar un poquito de negro o de café o posiblemente rubio o pelirrojo naranja ok ya tú decides entonces hago una bolita capachurro y lo tengo muy bien entonces lo coloco pico sobre la cabeza sobre la cabeza y utilizo la técnica del palillo que se me perdió aquí ya lo encontré entonces utilizo la técnica del palillo y pico 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 y ya tenemos el pelo con textura ok y bueno y los ojitos pues voy a tomar negro o el color que tú quieras y vas a tomar un poquito con la punta del palillo un poquito y lo vamos a colocar con mucho cuidado en la cara en la cara ok bueno y que más que enseñarles me parece que es todo me parece que es todo ok bueno entonces les prometo un cuadro de plastilina con otras técnicas muy interesantes pero vamos a esperar que el calor se vaya se vaya porque todavía es septiembre y un poco de octubre y es un poco difícil de trabajar la plastilina pero bueno ya tienen ustedes las técnicas busquen en internet hay muchas técnicas muy interesantes muy bonitas ok bueno gracias besos adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver